En la pregunta 33 nos muestran un rectángulo R que se divide en 4 rectángulos de tal forma que el vértice común a los 4 rectángulos pertenece a una diagonal del rectángulo R como se representa a continuación. Si el ancho del rectángulo R mide 100 centímetros, ¿cuál es el perímetro total del rectángulo R? Acá entonces nos están diciendo, ojo, que este mide 100 centímetros ya que es el ancho del rectángulo grande, que es el rectángulo R. Acá la gracia es que tenemos finalmente este punto que pertenece a la diagonal, por lo tanto, tengo muchos triángulos semejantes que finalmente me van a dar una semejanza también entre los rectángulos. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que el rectángulo blanco que aparece acá, ese rectángulo va a ser semejante a este rectángulo y ambos van a ser semejantes al rectángulo más grande. Aquí podemos observar que quizás este rectángulo pequeño es el que nos va a dar la clave. Sí, también lo podríamos haber hecho con el mediano o con este rectángulo más grande, blanco, pero acá ya tengo los dos lados. Eso es importante observar. ¿Por qué tengo los dos lados? Bueno, porque el 100 me lo da el dibujito y bueno, ese 40 que había puesto es porque tengo los 100 del ancho completo menos los 60 que me marcan acá y ahí obtengo que esto es 40. Entonces voy a usar ese porque de ese tengo ambas medidas. ¿Ya? Entonces voy a tener que 40, ya el ancho del rectángulo pequeño va a ser a 100 al ancho del rectángulo grande como 100 va a ser a el largo que es lo que me va faltando, ya el largo del rectángulo R. Y acá me queda entonces la única incógnita L, por lo tanto lo puedo resolver, puedo hacer regla de 3, es decir, puedo multiplicar el 100 por el 100 partido en 40, y acá, bueno, podemos simplificar algunas cositas, podemos simplificar por 10, arriba y abajo, podemos acá hacer el 100 por el 10 primero me va a quedar 1.000 y 1.000 partido en 4 va a ser 250. Ojo que ese 250 va a ser entonces solamente la medida del largo que estábamos buscando. Me están preguntando cuál es el perímetro total del rectángulo, ¿sí? Entonces acá el perímetro va a ser igual a 2 por 100, que es el ancho, más 2 por 250. Por lo tanto voy a tener 200 más 500, que es finalmente igual a 700. Por lo tanto la alternativa correcta sería la C. ¿Sí? Entonces estos ejercicios es importante reconocer cuál es la semejanza que se está armando. Ya en este caso, entonces, si se fijan, lo que hice fue el ancho partido en el largo. ¿Sí? Esa es una buena manera de ordenar la información. Luego ahí calculamos lo que nos piden, o sea, la información que nos faltaba, que era el largo, y ya después calculamos lo que me pedían, que era el perímetro.